ELECCIONES FACATATIVA 2015 Amigos y amigas de Facatativá, un cordial saludo. Quiero agradecerle a mutantes la posibilidad de compartir con ustedes este espacio. Soy Mauricio Cancino, candidato del partido de la U a la alcaldía de nuestro municipio. En Facatativá, la problemática de seguridad está asociada a las condiciones de educación, empleo, pobreza y sobrepoblación que tiene el municipio con relación con el presupuesto que maneja. Por lo que al hablar de seguridad, se debe tener muy claro que los dos ejes centrales serán la prevención y la reacción inmediata. Recuperaremos el liderazgo del alcalde como jefe de la fuerza pública y convocaremos a todos los estamentos encargados de seguridad para mejorar la percepción de cada uno de los facatativeños. Es fundamental que esto vaya acompañado del incremento agresivo del pie de fuerza y el uso masivo de las tecnologías para lograrlo. Debemos fortalecer el fondo de seguridad ciudadana, aumentando su presupuesto y rango de acción. Al mismo tiempo, se debe potencializar el aparato judicial con la posibilidad de diseñar estrategias efectivas con respecto a la aplicación de los códigos penales, sobre todo en infancia y adolescencia, para abordar de manera seria la participación de menores en el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas y bandas delincuenciales. La educación es la base de nuestro desarrollo. La jornada única no es una propuesta que se pueda poner sobre la mesa, es una decisión del Gobierno Nacional. Es algo que cualquiera que sea elegido como alcalde de Facatativá debe garantizar para todos los niños, niñas y adolescentes. Quiero que todos tengan oportunidades garantizadas y desde la Administración apoyaremos a todos los bachilleres de Facatativá para que tengan una ayuda verdadera para continuar sus estudios universitarios. El Plan Sectorial de Educación, el cual será discutido, debatido y consensuado con el Magisterio de Facatativá y los diferentes sectores que componen la comunidad educativa, será la garantía del acceso al servicio de educación para todos, incluyendo niños con habilidades especiales, víctimas del conflicto y en situación de desplazamiento, incrementando la oferta educativa y disminuyendo los índices de deserción. Sin salud no podemos lograr mejorar nuestra calidad de vida y así la legislación y decisiones en materia de salud sean del nivel nacional. Gestionaremos el aumento de la capacidad instalada en nuestro hospital y consulta externa y urgencias. Crearemos una estrategia contundente para el seguimiento de las EPS e IPS que prestan sus servicios en el municipio. Gestionaremos la descentralización de la salud, implementando y mejorando centros de salud como el de Cartagenita, Los Molinos y el Copihue. Gestionaremos la remodelación del antiguo Hospital San Rafael para que se convierta en un espacio educativo orientado a las ciencias de la salud. Siempre se ha planteado traer industria a Facatativá como única solución a la problemática del desempleo, pero la propuesta debe ser integral, por medio de espacios para que el facatativeño emprendedor con un banco de proyectos y programas de emprendimiento garantice bienestar para sus familias y para la ciudad. Facatativá debe ser centro de inversión por medio de un marco legal con responsabilidad social que traerá empleo a la ciudad. Se proporcionará capacitación para el empleo con programas técnicos y tecnológicos encaminados a las empresas que lleguen a nuestra ciudad bajo convenios con organismos multilaterales e instituciones nacionales como el SENA. No podemos dejar por fuera nuestro campo. Es mi voluntad política satisfacer las necesidades de nuestros campesinos, acabar el problema de bajas y limitadas redes de producción, proporcionando herramientas y tecnificación y asociación. Es necesaria la reestructuración de la deuda y la reducción del gasto público, lo cual nos permitirá tener un margen para la inversión social e infraestructura proyectándonos a nivel regional y departamental. Las vías en el sector urbano y rural serán nuestro compromiso. Las obras que se encuentran inconclusas serán terminadas. El agua es uno de los principales factores que influyen en la calidad de vida, por ello garantizaremos el suministro de agua con calidad y oportunidad. En cuestión de movilidad, se hará una alianza público-privada para la construcción del terminal de transportes. Estableceremos el paso de rutas intermunicipales en Horas Valle y Pico por el sector de Manablanca y Prado. Nuestro objetivo es lograr una ciudad eficiente, moderna y organizada, donde los ciudadanos podamos movilizarnos y contar con zonas azules en sectores comerciales muy bien reguladas. Facatativeños, los invito para que este próximo 25 de octubre voten por Mauricio Cancino, por la ciudad que merecemos. ELECCIONES FACATATIVA 2015 ELECCIONES FACATATIVA 2015 ELECCIONES FACATATIVA 2015 ELECCIONES FACATATIVA 2015 ELECCIONES FACATATIVA 2015